Ay, 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 amor Es, es, es Dígame mucho Para que te quiera A ti Salad Única Incomparable Hastaña un besito de siempre Sin más hojas Festival de fraternidades Rodolfo del Daño En toda Argentina Sancholita, Sancholita Rote de ardito, así Estudios Sergíos Bejos Estos tus ojos, mi amor Tienen la culpa Para que yo te quiera a ti Tanto, mi amor Esos tus ojos, mi amor Tienen la culpa Para que yo te quiera a ti Tanto, mi amor Sabes bien que te amo a ti Y en tus brazos moriré Si te alejaras de mí Sola no podré vivir Sabes bien que te amo a ti Y en tus brazos moriré Si te alejaras de mí Sola no podré vivir Metal Traducciones Elvis González En toda Bolivia Y Chiquito Salay Para ti Y un saludo especial Para todas las fraternidades En todo el mundo Esos tus ojos, mi amor Tienen la culpa Para que yo te quiera a ti Tanto, mi amor Esos tus ojos, mi amor Tienen la culpa Para que yo te quiera a ti Tanto, mi amor Sabes bien que te amo a ti Y en tus brazos moriré Si te alejaras de mí Sola no podré vivir Sabes bien que te amo a ti Y en tus brazos moriré Si te alejaras de mí Sola no podré vivir Sola no podré vivir Si te alejaras de mí Sola no podré vivir 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 Gracias.